¡Muy buena gente! Esto es muy importante lo que voy a decir, muy importante porque la gente que ve Warpings en el anime y todo eso a lo mejor no lo sabe, hay gente que no lo sabe, pero lo que voy a decir es muy importante y es que la semana que viene el próximo capítulo de este, de este, o sea, de este anime, no será un capítulo nuevo, será un capítulo recopilatorio, ¿ok? Ok, coño, para que lo entendáis, este capítulo sí es nuevo, o sea, que vamos a ver ahora mismo si es el bueno, ¿no? Pero el de la semana que viene es como si no hubiera capítulo, si tú lo quieres ver, perfecto, yo no voy a subir el vídeo, ¿vale? Para que lo sepáis, no lo voy a subir por la simple razón de que es un capítulo de resumen de todo lo que hemos estado viendo en el arco de Wano, creo, o creo que es de la pelea, justo cuando aparece Kaido, etc. Si no me creéis, básicamente en el avance, ¿vale? En el avance creo que debería salir el capítulo de resumen, yo no sé porque hay páginas en las cuales te va diciendo, ¿vale? Pues capítulo tal, 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 esto, capítulo tal, resumen, capítulo este, y ya vuelve a ser normal, ¿no? Bueno, básicamente se me apareció, no es que yo vaya a una página a verlo, sino que yo estaba tan tranquilamente navegando por Tiki Toco, ¿vale? Y me apareció así como una imagen y ponía capítulo 1073, tal, el título, en plan, como lo que ponen siempre. Y luego, 1074, capítulo resumen de arco de Wano o algo así. Pero bueno, para que lo sepáis ya, ¿ok? Así que, 1, 2, 3, le damos. Genial, no he escucho nada. Una escena infernal de Oni. ¿Me cago en la hostia? Tenía esto apagado. A ver, que pase en ese capítulo. Sí, el de los piratas voy a ser. Sigue siendo un descarado. Ajá. Estamos a dos capítulos. O sea, a este. El que viene, ¿no? Porque un capítulo resumen. Y el próximo. O sea, creo que este arco termina en el 75. 1075 termina. Otra vez me estás poniendo escenas. Pero si esto ya lo hemos visto en otros capítulos. Cabrón, espabila. No he querido tanto. Había gente preguntándome si yo me había visto One Piece. No te lo puedo demostrar, pero hay gente que sí. Porque hemos hecho muchísimos directos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1000 de aquel entonces. Antes de que llegase al capítulo 1000, mi objetivo en directo era llegar al capítulo 1000 la misma semana que salía. Desde el 1 hasta 1000, ¿eh? O sea, ese era mi objetivo y lo hicimos. Hubo directos de 14 horas, ¿eh? Porque estamos viendo un resumen casi, tío. De lo ocurrido. Hostia. A ver, no está mal, ¿no? Pero... Creo que lo mejor es... Uy, casi explota. Ahora. Dios. ¡Ay, el Zoro! ¿Te ha pedido Luffy? Ah, vale, sí. Hostia, me he rallado, ¿eh? Ya sé, ya sé. Más y más. ¿Qué tomaremos de ti? No vas a tomar una mierda. Se te acabó el rollo. Esta es la pelea que yo quería ver. En plan... Con caído en modo normal. No... No en modo dragón. A ver, modo normal. Ya me entendéis, ¿no? ¡Pelota! Pelota... Bolita que golpea. Boli, boli y puño. Eh, Luffy acaba de caer. ¿Va a pasar algo? Ah, no. Ok. Uf, me ha asustado, ¿eh? Pensé que se le iba a volver a desaparecer. Y si me estás preguntando el post... En plan... Si recuerdo cosas de One Piece, pues sí, obviamente. Lo que no recuerdo es cómo terminaba este arco. No recuerdo eso. No recuerdo eso. Tal cual. Tal cual. La forma en que se dice por esto. ¡Puedes golpearle ya, coño! Ah, toma por culo. Casi me cortan los huevos. ¿Ahora os puedo coger un rayo? ¿Sí o qué? O no. ¿O es que a mí se me ha ido la cabeza, chico? Tengo que admitir una cosa. O sea, tengo que decir una cosa, mejor dicho. Pero... Es que... ¿Qué dice? Ah, vale. Tranquilo, que están todos bien. O deberían. Como que... No está siendo tan épico. ¿No? Es que no sé qué decir, tío. Porque mi fallo fue haber visto el manga. Entonces, por eso yo no lo veo tan, tan loco. Lo que estoy viendo, ¿sabes? Obviamente. Si ya sé lo que va a pasar, qué voy a ver, ¿no? Pero a esto es a lo que yo me refiero con que no me gusta leer vangas. Porque después vengo aquí, veo el capítulo y como que no me sorprende nada. Por eso he dejado de leer el manga de One Piece y he retomado One Piece. Porque desde Wano para adelante ya no hay nada. Nada. Así que quiero disfrutar de One Piece de nuevo, ¿sabes? Del anime. Leer el manga está bien. Si estás tranquilo, estás a tu bola, seguro que hagas también con el manga. Yo, por ejemplo, el manga no me sirve para nada. Así que... De todas formas, pase lo que pase, va a salir spoilers por todos lados. Como pasó con el Gear Five Thist. Estoy hablando ahora porque estamos en la escena un poco... Bueno, sin más, ¿no? No, hombre, Robby. Tú en esqueleto no, ¿eh? Sí. Es que tú date cuenta que hubo tanto spoiler de One Piece que yo creo que los propios fans del manga de One Piece se cargaron el anime. Para mi gusto. Porque ya la sorpresa, el hype, lo va a romper todo... Todo eso se ha quedado en poca cosa. A mí no me molesta que no haya roto internet, o sea, me da igual. Lo que importa es que te haya roto a ti, ¿no? Para que te haya quedado un poco loco. O sea, el resto que le den por culo. Hay que entender que es una transformación diferente, distinta. Ya está. Ya está. Las va a acabar. Las va a acabar. Por cierto, el capítulo salió una hora más tarde hoy. De lo normal. Hostia, tío. Sala del placer. Sala del... Pleasure. ¿Qué pasa? Joder, Nami. Uy, Nami, perdón. Sanji. He visto a la huevo y he pensado en Nami. ¡Sanji! ¡Estás ahora mismo! Para, 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 para. Mi héroe. ¿Dónde vas? Sanji está un poquito en el paraíso, ¿eh? Aunque sea fueguito... Cuidado. Cuidado. Claro. No te jodes. Se van a pegar ahora, tío, con la calor que hace ahí dentro, seguro. La jirafa. Es que... Hostia, los subtítulos de uso. Qué raros son. Se está acercando al final, ¿sabes? Estoy un poco raro. Porque, claro, se está acercando al final... El capítulo está siendo muy simple. Yo quiero ver más a Luffy. La verdad que no disfrutar más del Gear 5. Y sabiendo que el siguiente capítulo es un capítulo resumen... Estoy un poco apagadito, la verdad. Qué buena esa. He hecho unas cuantas polas y unas cuantas flores. Cabrón. No vale más nada. No venía un personaje, tío. No venía un personaje, tío. No me acuerdo si era aquí o no. Tú sígueme. Tú sígueme. A ver, se le va a salir algo. Madre mía, por dios. No me lo puedo creer. Quedan cinco minutos de capítulo, tío. ¡Quedan cinco minutos! Déjame disfrutar de Luffy. Tenían que haber puesto el siguiente capítulo esta mierda. Mal. 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 Malito estoy, eh. Siempre jodiendola. No, 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 no. No. No, no, no. ¿Te puedes decir ahí una cosa? No es que cogera poner esto a cuatro minutos, ¿no? Quedan cuatro minutos, cabrón. ¡Espérate al siguiente capítulo! ¡El elefanto! ¡Madre mía! ¡El agüita que va a caer! ¡Se está bañando, coño, déjale! ¡No! ¡El esco! ¡El agüita que va a caer! ¡Espérate al siguiente capítulo! ¡No puedes! ¡No puedes ya! ¡Espérate al siguiente capítulo! ¡Espérate al siguiente capítulo! ¡Espérate al siguiente capítulo! Y encima Jinbei es de agua, claro. Buah, qué buena jugada, eh. Que desapague todo el puto fuego, que me estoy agobiando. Fuega todo el fuego, vamos. Pues se va a dar tiempo al final. Se va a dar tiempo, sí. Detrás suya hay fuego, ¿no? O sea, él está echando el agua para delante, pero detrás suya... Es que estoy viendo como que detrás hay fuego, detrás de él. ... ... ... Agüita, fresquita para todo el mundo. Madre mía, qué bien tiene que entrar eso ahora. O sea, con la calor que tengo yo. Uf, me bañaba ahí, eh. Y el pobre este riéndose siempre. ... 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 lo que yo quería ver. ¡Pero, tío! Madre mía, si quedan 20 segundos, si acaso. O 22. Joder, no me cortes aquí. Van a cortar esto para el capítulo 75, ¿no? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones de mierda, tío! ¿Esto me desagradece o no? Claro, porque una cosa, el siguiente capítulo es un capítulo resumen del arco de Wano. Entonces, ¿deberíamos de agradecérselo o no? Te voy a decir la verdad, no. Escúchame, lo que has hecho en este capítulo, si el siguiente, si la siguiente semana hubiera un capítulo y tal, pues me daría igual. Te digo, vale, perfecto, tío. Pero lo que has hecho en este capítulo es tan aburrido. Es que, lo repito, puede ser porque yo ya sepa lo que, no es que lo sepa 100%, ¿vale? Es que sé cositas, porque recuerdo cositas y cuando va apareciendo la escena, pues lo recuerdo, voy recordando, ¿sabes? Pero, tío, me has puesto escenas del pasado, o sea, de las otras batallas. Me has puesto escenas de Luffy con su transformación. Luego me pones que se está quemando todo, tal, bastante, poco importancia, la verdad, en todo lo que ha pasado. Me pones a Luffy agarrando un rayo, ir a pegar a Kaido, pero se acaba el capítulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la siguiente semana no hay capítulo. Hay capítulo, pero es resumen, o sea, no avanzamos, básicamente. Entonces, hay que esperar dos semanas para ver el capítulo bueno, ¿ok? Para ver el capítulo bueno. Y yo pensaba que en este capítulo íbamos a avanzar bastante, ¿no? Pero claro, ya que el 74 no va a ser un buen capítulo, yo pensaba que en el 75 acababa ya. Pues, en verdad, entonces, yo creo que va a acabar mucho más adelante, ¿no? Por el 78, 77, 79, por ahí. O sea, va a acabar por ahí, ¿ok? Es una locura, tío, o sea, ¿cómo, cómo se pueden permitir? A lo mejor será por descanso, ¿no? Pero el hecho de que en un arco que sea tan interesante y bueno, estamos en un momento en el cual la transformación está ahí, en plan, gente muy dividida, gente que no le gusta, gente que le gusta, gente que dice que no es para tanto, gente que le hace mucha gracia, pero no lo ve como tan serio, como que no le divierte tanto la batalla, porque, sinceramente, en este capítulo, a mí, la transformación de Luffy me ha parecido una puta mierda. Es que te lo digo así, o sea, está bien la gracia, la gracia del principio, está muy bien, pero que hagas siempre la misma escena de que ha ido hacia algo, Luffy se sorprende, sale en los ojos, ya está, ¿no? O sea, hostia, no te sorprendas tanto, cabrón, eres Luffy, eh, con el, Girl Fifth, eres Luffy que se la suda todo, y te estás impresionando por un palito, ¿en serio? O sea, no, aquí se ha pasado, yo creo que aquí no lo han hecho nada bien, o sea, estamos en un momento en el cual tenía que seguir rompiendo, o sea, en el anterior capítulo hubo una escena de Luffy con una calidad muy loca, en plan, y nos dejó así como, wow, ¿sabes lo que se puede llegar a venir? Y vienes con este capítulo y haces así, pam, bajas para abajo, y luego encima, la próxima semana, otra vez bajas para abajo, ¿por qué? Porque es un capítulo resumen, y ya, en el 75, vamos a esperar, a ver si hace, la animación, yo quiero, quiero entender, que ese capítulo resumen es para, no sé, te diría para retocar el capítulo, para mejorarlo y tal, pero tampoco, me la veía guapo porque no tengo ni idea de cómo hacen las cosas, ni me importa tampoco, pero bueno, nada, toca esperar, y, no sé, tío, yo ya te digo, la sensación que yo tengo es una sensación un poco vacía con lo que está pasando con Walpys y Luffy, es una, es una, es una sensación bastante vacía, porque, no, está siendo, lo que yo creía que iba a ser, ¿sabes? Pero repito, no es culpa de Oda, no es culpa de nada, simplemente es culpa de, de la gente, realmente es culpa de la gente por hacer que, esa transformación sea tan, romperá internet, muchas expectativas, la gente estaba muy loca, hasta la gente estaba con ganas, hasta que apareció, y fue como, bueno, tampoco te flipes tanto, ¿no? Las escenas con él eran graciosas, eso sí, pero no eran épicas, o sea, eran graciosas, pero no eran épicas, una, que tú hagas algo gracioso no quiere decir que vayas a romper internet, o sea, que hagas algo gracioso es algo que entretiene, que está divertido, a mí me ha divertido, me gustó, pero no es algo que vaya a romper, algo que rompe internet es algo fuerte, porque claro, tú no vas a romper internet haciendo un chiste, tú vas a romper internet cuando pasa algo muy fuerte en el mundo, ¿no? Entonces, la muerte de Ace, por ejemplo, pues algo muy fuerte, obviamente, eso fue una locura, muchas otras cosas, ¿no? que no voy a nombrar, pero, claro, si tú me haces un Luffy, que es que la transformación es graciosa, él es gracioso y tal, pero que de repente agarra, caído y lo revienta, no reventar de lo agarro así, salto a la cuerda, que para hacer la gracia está bien, te repito, pero falta el momento épico, el momento de seriedad, en el anterior capítulo vimos una escena en el cual Luffy se le... había como una luz de colores que hacía cosas así raras y él hizo algo así, ¿sabes? Y ese momento de calidad y de animación era serio, entonces, la gente se quedó más con esa parte, lo que te quiero decir es que la transformación está muy bien, la transformación está muy bien, pero, tanta gracia y tanta eso, a mí no me disgusta, pero no vas a romper nada con eso, o sea, obviamente, la transformación esa, no sé si está al nivel de poder vencer a Goku, ahora mismo me doy un poquito más de cuenta, ya que, Goku, con un puñetazo te rompe el planeta, pero claro, no sé hasta qué punto llega la imaginación de Luffy, no sé hasta qué punto es el poder ese, porque yo pensaba que era un poder como yo lo dije, en plan que Goku me lanzó a una Genki Dama, yo agarro a la Genki Dama y hago una pelota de baloncesto, ¿sabes? y se la vuelvo a lanzar o algo así, yo pensaba que era ese nivel, pero tampoco es ese nivel, o sea, yo estoy viendo a Luffy que no está, está superior, pero no tanto, me recuerda a Goku y Vegetta usando una fusión sin terminar con el enemigo y luego se jode, se separan de la fusión y hay que vencerle sin fusión, sin fusión, entonces me recuerda un poco a eso, en plan, tío, tienes esta transformación, ve a matarlo, ve a ganarle ya, ¿por qué estás tardando tanto? Va a llegar un momento que se te va a acabar y vamos a tener que contar con la ayuda de otra persona y punto, ya sabéis lo que va a pasar. Así que nada, gente, un saludo a todos, nos vemos en el próximo capítulo, este capítulo está un poco apagado, las razones, no he dormido, se me bajó el azúcar en la madrugada sobre las 4 de la mañana, o sea, lo poco que he dormido va y se me baja el azúcar a las 4 de la mañana, no tenía nada para subirla, he tenido que ir a comer de todo un poco, o sea, que tengo la barriga un poco rara, tengo que trabajar ahora después de subir esto y me va a tocar un día de mierda, mucha calor, mucha gente, encima juega España la final mundial femenina, o sea, va a estar el bar lleno y poco más, la verdad que espero que os haya gustado, nos vemos mañana con mucho Kutensei, no habrá niña de zombie, porque se retrasa también para la semana que viene, así que, hasta la próxima.